Bien, nos encontramos en TV Al Paso, en este caso con un invitado, está con nosotros Darío Gizaura, un conocido músico mendocino de aquí del Este, que ha venido particularmente a presentarnos un material, pero también a hablarnos, por supuesto, de todo su trabajo. En primer lugar, muchas gracias por haber venido, Darío. No, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de que en el Canal 3, aquí en San Martín, uno pueda presentar las cosas que hace y, bueno, tener un espacio, un puente para poder comunicarlo. En este caso, quería contarles un poco del video, del tema Agosto, que acabamos de rodar en el Pedemonte Mendocino. Es muy bueno poder hacer un trabajo en casa, como se ha hecho esta vez, porque el tema se grabó en el pequeño estudio que tengo en mi casa. Invité a un amigo, Claudio Benedetti, a grabar la batería. El resto de los instrumentos los toqué yo. Hice un poquito de bajo, de piano, puse las voces, los coros. Y bueno, después de hecha esa mezcla, rodamos un video en tres locaciones, en Mendoza, en el Parque General San Martín, en el Chayao y en el Cerro de la Gloria. Y se hizo con una cámara y llevando el audio con un pequeño teléfono. Bueno, lo importante de este video es que se realizó, se grabó el audio acá en San Martín, se hicieron las imágenes en Mendoza y, bueno, y se editó en el estudio de Fabricio Centorbi, quien hizo también el rodaje del video, puso su mente, su corazón en el trabajo. Y bueno, yo lo hice desde el audio con lo mío, el tema, yo soy el autor y el compositor de la canción. Quería un poco pasar por esta experiencia de que se puede grabar en la casa, de que podés tener hoy un pequeño estudio en una computadora con un par de micrófonos y poder tener una canción terminada. A esta, en este caso, se le hizo un mastering, que se lo hizo el Mati Jodar, en Mendoza. Solamente se le pasó un mastering al audio, digo las partes más técnicas de esto, y después se hizo el rodaje. Creo que el mayor trabajo en el video es la parte de edición, que se hizo en el estudio de Fabricio. Pero lo más importante creo que es estar tranquilo de que hoy, desde una ciudad como la nuestra, como San Martín, se puede grabar un audio en un estudio, después se puede rodar un video y se lo puede colgar, en este caso, en YouTube, para socializarlo, para compartirlo con la gente, que es, en definitiva, el propósito de lo que uno hace. Cuando uno es músico y se le ocurren canciones, creo que parte del circuito de la difusión es este, primero grabarlo, después editarlo y después mostrarlo. Creo que ese es el propósito que nos puede hacer feliz hoy, a diferencia de otras épocas que eran mucho más costosos. Bueno, y lo importante de resaltar, ¿no?, que es netamente mendocino, decimos, porque todos los que trabajaron en el video son de acá y fue realizado netamente aquí en la provincia de Mendoza, ¿no?, que eso es por ahí, muchos piensan que tienen que irse de Mendoza para poder hacer un video, para que puedan grabar un disco y en realidad se puede hacer, ¿no?, con esfuerzo, con voluntad, pero se pueden hacer cosas buenas acá. Sí, mirá, vos sabés que yo muchas veces, esta charla la tenemos con algunos amigos, a quienes, siendo amigos, les insisto que hoy han cambiado justamente todos estos paradigmas, todo este modo de pensamiento, porque la misma técnica nos ha llevado a poder hacerlo. Vos pensá que hace, hasta hace pocos años atrás, no se disponía de esto que le llaman el home studio, había que ir a grabar un estudio de grabación grande que tuviera unas especificaciones de microfonería, de consolas y de cosas físicas, digamos, que ahora esto ha cambiado. Hoy cualquier persona puede montarse un pequeño estudio de grabación en su casa y con un par de micrófonos y una linda placa de sonido puede grabar lo que quiera. Creo que este es el desafío, esta es la invitación que le hace uno a los colegas, músicos también, que hoy pueden grabar sus audios de manera casera y que puede permanecer algún estándar de buena calidad del audio. Y que también, agregándole algunas imágenes y con un poquito de esfuerzo y de autogestión, porque sobre todo lo que se hizo en este video es pura autogestión. Acá no hubo ni managers, ni productores, no hubo... Porque tampoco teníamos o disponíamos de los recursos suficientes para pagar toda una producción. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo desde lo artesanal, desde lo casero, empecemos acá en San Martín. Yo tenía la ideita de hacer este tema que se llama Agosto, porque tiene que ver con los brotes, tiene que ver con una serie de secuencias bonitas, interesantes, que nos pasan a los seres humanos más en Agosto que en Septiembre, que me parece a mí que es un momento que se sube la savia, se producen cosas muy locas. Entonces creo que fue eso, hacer de un modo muy casero, muy artesanal, llegar a difundir un material que se nos puede pasar por la cabeza o podemos sentir, tocarlo, cantarlo, y que de ese modo llegue a las personas. El video creo que lo subí hace cuatro días y ya tiene como mil visitas. Entonces esas cosas nos alegran, nos llenan de satisfacción. Bien. Me imagino que habrá que agradecer también, ¿no?, a la gente que estuvo colaborando, que estuvo trabajando en este video. Mira, la parte del mastering del audio la hizo Matías Jodar, que es un gran técnico que tenemos acá en Mendoza, que es operador de sonido de varias bandas, entre ellas Los Enanos Verdes, participa en las giras de ellos. Tenemos mendocinos que son capaces de llegar muy lejos profesionalmente, que están muy comprometidos con su tarea y es digno rescatarlo, es digno reconocerlo, ¿no? Yo creo que uno de los agradecimientos es para Matías Jodar, que hizo mucho por el mastering, que es el final, digamos, cuando uno tiene la mezcla. Porque yo, aparte de tocar y cantar, hice la producción del audio yo, en mi propio estudio, lo mezclé, lo edité todo yo. Porque tengo mis antecedentes de sonidista también, así que, bueno, traté de poner todo lo mejor posible en ello. Y destacar el trabajo también, como decías vos recién, del Fabricio Centorbi, que se le ocurrió la secuencia de imágenes, se le ocurrió hacerlo en esas locaciones, más un pedido mío, que era hacerlo con algún entorno que fuera muy mendocino. Porque si vos escuchás el tema... El tema es muy mendocino. Es muy menduco, muy rock mendocino, con esa cadencia, pum, tam, pum, pum, pam, tipo etílico, tipo los verbos. Y el agosto es muy mendocino también. Lo que describe la letra, por ahí hasta nos sentimos identificados, un poco en lo que pasa, ¿no? Sí. En el mes de agosto. Sí. Así que está bueno para que la gente lo escuche, para que la gente vea el video. Y bueno, por supuesto, que se animen también todos los músicos, los artistas del este, a emprender este tipo de caminos, que no son fáciles, pero que se pueden conseguir cosas muy buenas. Mirá, respecto de lo que decías de agosto, si vamos un poquito al contenido, de lo que se quiso grabar, es una canción que es optimista, en el sentido en que hay que ir matando el invierno en esta época, ¿no? Para pasar a las flores, para pasar a una nueva etapa. Tenemos contextos todos, medios complicados en invierno, pero bueno, este tema de agosto agosto también es una mirada hacia uno mismo, que uno puede salir, ¿no? Que uno puede estimularse, sentirse vivo, encontrarse a sí mismo en este nuevo florecimiento. Agosto, para mí, tiene que ver un poco con el tema de los brotes, la savia, cuando sube la savia, los árboles, creo que tenemos una vinculación muy directa con el entorno, con la naturaleza, y creo que tiene mucho que ver esa naturaleza en nuestras vidas. Creo que ese era el contenido, ¿no? Entenderlo como no septiembre, que llega el día de la primavera, creo que suceden muchas cosas antes. En el proceso hasta llegar a septiembre, ¿no? Entonces, la canción también invita ese proceso a repensarse, en salir, en resurgir, en sentirse vivo, sobre todo eso. Es una cuestión de vida, ¿no? Reflexionar un poco, meditar un poco, entender que uno está vivo y que tenemos que entender la finitud de la vida y que tenemos un determinado espacio vital, y en ese espacio tratar de ser coherentes con la vida y sentirse vivo y hacer las cosas que a uno verdaderamente lo hagan feliz. Bien. Bueno, Darío, muchísimas gracias por haber venido y te dejamos que vos presentes justamente este video para toda la gente de la zona este que lo va a disfrutar a través de la pantalla de Canal 3. Bueno, el agradecido soy yo porque ustedes como canal regional abren sus puertas para personas como yo que hacen cosas desde su casa que por ahí somos incansables en el hacer pero que sin ustedes, sin estas cámaras, sin su antena, sin su audiencia sería imposible llegar a esos lugares. Así que yo estoy muy agradecido de que me abran la puerta para presentar este material. este tema se llama Agosto, se los presento, espero que disfruten el video y de nuestros paisajes del Pedemonte Mendocino. un nuevo viaje descubre caminos del interior atravesando por nuevas formas de amor ha venido con vientos de agosto a vencer este invierno al fin cuando ya no esperaba vapores han llegado hasta mí vida mía me acompaña hasta el final camina al lado aún me deja respirar ha deseado esta noche quererme me ha encendido en su fuego sin fin sorprendente emoción de la sabia que me ha hecho sentir voy saliendo estoy vivo te llevo dentro del corazón estoy loco que despongo a nadie debo una explicación voy saliendo estoy vivo estoy loco estoy loco que no es poco Música Voy saliendo, estoy vivo, te llevo dentro del corazón Estoy loco, que no es poco, a nadie debo una explicación Voy saliendo, estoy vivo, estoy loco, que no es poco Oh, 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 oh Oh, oh, yeah Oh, oh, oh Ah, 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 ah